Música Cerrando los ojos a la realidad Unido entre cuerdos que quiero borrar Me arrastro tratando por ensortear Las huellas sacadas por tu caminar Música Preguntas que nunca querrás resolver Te van a informar tu voz y tu espalda Y tu espalda detrás de tus pies Y así no se hace poder escapar Música El miedo la guía La desdicción Empendió a pagar Por vivir sin rato Música El chato de sueños Música El chato de sueños Música 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 Por ti Y no vale nada Cuando no es así Y no vale nada Es colmada de ideas Sin ofreír de ser asustada ¿Por qué? Y la noche Si las dudas Y no sé ¿Por qué? ¿Por qué? Y no vale nada Cuando no está bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un día No se oculta Todos y todos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no vale nada Cuando no está bien Teo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!